Con 42 votos en contra de la intervención, con 31 votos a favor de la intervención y 7 diputados ausentes queda rechazado el pedido de intervención de la Gobernación de Central. En la última sesión del año y cumpliendo el pacto de la Operación Cicatriz, con 42 votos los diputados colorados abroquelaron y evitaron la intervención de la Gobernación de Central, administrada por Hugo Javier González, sospechoso del desvío de fondos COVID de alrededor de un millón de dólares. Si no habían las obras fantasma, que decían algunos medios de comunicación, que nosotros no encontrábamos motivos para la intervención. El informe que tenemos es que la auditoría del Poder Ejecutivo, les puedo dar una copia, dice que todas las obras están. Se hizo el cómputo métrico respectivo y dice taxativamente que están. Facturas falsificadas tenemos desde Ciudad del Este hasta Fuertolimpo. Podemos hacer un pase por Cordillera, donde está el gobernador, el presidente del PLRA, también facturas falsificadas. Nosotros al Paraguay le ofrecemos responsabilidades de que estamos en función. ¿Mesa directiva el próximo año para NTT se garantiza con esto? Yo ya soy el presidente del próximo año. ¿Vos? Sí. ¿Otra vez cartista entonces? Claro. Las visitas puntuales que se hicieron encontraron las obras que se suponían eran fantasmas. El gobernador de Central ya está imputado por lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, asociación criminal y declaración falsa. Esto no es gratuito, ¿verdad? Probablemente vamos a ver en la conformación de la mesa directiva del año que viene a un miembro de Colorado NTT sentado en la presidencia de la Cámara. Contraloría General de la República, Subsecretaría de Estado de Tributación y Senac hablan de un daño patrimonial de 24.700 millones de guaraníes. No esperamos que el Ministerio Público se ponga de una buena vez los pantalones largos, que deje de proteger a delincuentes de cuello blanco. Y este señor tiene que estar preso. Tiene que estar preso y no con medidas alternativas. Tiene que estar preso porque la prueba documental es irrefutable y contundente. Se necesitaban de 41 votos para conseguir la intervención de la Gobernación de Central. ¡Gracias!